Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Aleluya. Bienvenidos queridos hermanos a este sábado 19 de septiembre y desde aquí de nuestro santuario de la divina misericordia los recibimos con mucho cariño y amor. Estas son las intenciones para este día. Oramos por el eterno descanso de Ángel Augusto Martín, José Robayo Cárdenas, José Trinidad Rangel, Inés Fernández Amórtegui en sus cinco meses, Blanca Marina Rodríguez, Lucila Rodríguez de Meneses en su primer mes, Mario Gil Arenas, Blanca Silva Amaya Marín y Ana Inés de Amaya, María Inés Pineda y José Pedro Páez, José Isidro Lozano Díaz, Gilma María Molano Daza en su natalicio, Martín Enrique Beltrán Cárdenas, Jorge Enrique Beltrán Parra, Carmen Cárdenas, John Esteban Bermúdez Garzón en sus nueve días y Campo Elías Perdomo Moreno. Que Dios nuestro Señor les permita descansar en paz en el reino de los cielos. A las benditas almas una intención de Johan Gonzalo Romero Villanueva, intenciones de acción de gracias por la salud y por el bienestar del hogar de Janier Troches y Astrid Cuesta, Gloria Blanco, Médico Nicolás Andrés Quiroga Barrera, Wendy Paola Loaiza Telles y Andrés Felipe Loaiza Telles. Y de una manera muy especial, dándole gracias a Dios por el cumpleaños de Selmira Bonilla, de Jessica Viviana López Cáceres, quien cumple 15 añitos, que le mandamos todo nuestro cariño y nuestro amor, y José Alfredo Corredor Vera, quien cumple 74 años. Sean todos bienvenidos e iniciemos nuestra Santa Celebración Eucarística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Al iniciar esta Santa Eucaristía, pidámosle a nuestro Señor perdón por nuestros pecados, reconociendo que hemos ofendido al Señor y que hemos ofendido a nuestros hermanos. Los invito para que en un momentico de silencio, entremos en lo profundo de nuestro corazón, y le pidamos a nuestro Señor que nos perdone por esos momentos de debilidad, que nos dejamos llevar por la rabia, por el enojo, por los malos pensamientos, los malos deseos, y pedámosle a nuestro Señor de todo corazón, que Él entre y que nos sane, y que nos perdone por haberle ofendido. Señor, tú que borras nuestras culpas, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú que nos devuelves la alegría de la salvación, oh Señor, Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? Necio. Lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y, al sembrar, no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano, de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa en la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita glorioso. Se siembra lo débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre hecho de tierra era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se le juntaban a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces, el Señor les dijo esta parábola, salió del sembrador a sembrar la semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, sólo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tiene raíz, son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida van ahogando la palabra y no madura. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi muy querida familia, qué bonito este maravilloso evangelio y estas lecturas que el Señor nos ha regalado aquí en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, este evangelio de la semilla. Qué hermoso es poder nosotros entender la palabra de Dios y conservarla en nuestro corazón. Sin duda alguna, todo lo que nosotros hacemos en la vida, absolutamente todo, está encaminado hacia la vida eterna, hacia la salvación. Y eso es algo que no cambia, no puede cambiar. Todo está encaminado para nuestra salvación. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, que es esa semillita que se planta en nuestro corazón y nosotros la vamos haciendo germinar todos los días, todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todo lo que nosotros hacemos se tiene que encaminar a que todo lo que yo haga me vaya llevando Dios hacia mi salvación, hacia la vida eterna. Por eso el apóstol San Pablo hoy nos recuerda y nos dice que la resurrección de los muertos es una realidad. Hay muchas personas que viven una vida demasiado existencialista, materialista y es lo que está aquí y no más. Para nosotros los cristianos, para ustedes y para mí, nosotros aquí estamos de paso y por eso cuando escuchamos la palabra de Dios, la metemos en el corazón, dejamos que ella crezca todos los días, esa semillita de la fe me va haciendo a mí una mejor persona, me va haciendo a mí un mejor ser humano, le va haciendo a usted una mejor esposa, un mejor esposo, unos mejores hijos, unos mejores hermanos, porque esa semillita de Dios que cayó en mi corazón y que yo quiero que dé frutos, esa semillita me hace cambiar de vida. Pero ¿para qué cambio de vida? ¿Para qué cambio mi comportamiento? ¿Para qué cambio mi manera de ser? Porque yo sé que con todo esto que yo voy haciendo acá mejor cada día, me voy preparando para mi propia resurrección, para la vida que viene en la otra vida. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos para decirnos a nosotros que Él muere con todo el pecado de este mundo, con la rabia, con el enojo, con la envidia, con los embustes, con los chismes, con todas esas cosas, Él muere y los sepulta. Cuando resucita nuestro Señor, nos da la vida eterna a nosotros y nos resucita a nosotros para las cosas buenas, para la alegría, para la paz, para la tranquilidad, para cambiar nosotros en nuestro entorno en el que vivimos y ser mejores personas. El Evangelio de Dios, si muchas personas dirán, ¿pero qué es el Evangelio? ¿O para qué la Palabra de Dios? Sencillamente, solo con empezar nosotros a creer en el Evangelio, a leerlo, al escuchar la Palabra de Dios, me va llenando cada día más de alegría y va transformando mi vida en algo mejor. El ser humano, todos nosotros los seres humanos, siempre estamos en busca de algo y es en busca de la felicidad, en busca de estar en paz por dentro. No lo podremos conseguir solo con este mundo y con esta vida. Definitivamente el reino de los cielos, la felicidad y la alegría es cuando yo me encuentro con el Evangelio y cuando yo empiezo a creer fielmente de que en este mundo estoy de paso y que hay una vida más grande, hay algo superior, hay algo por encima de todo esto que es el reino de los cielos. Con la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nos regaló la más grande esperanza y el más grande regalo de todos. Venció la muerte y nos dio a nosotros la vida eterna. Por eso, mis queridas familias, ustedes allá en sus casitas, recuerden, por todo lo que estemos pasando ahorita, deje que la semillita de Dios, esa semillita del Evangelio, crezca en sus corazones, cambiemos de vida y de actitud y así vamos un día a llegar a ese reino que Dios nos tiene preparados. Que Dios nuestro Señor nos bendiga y nuestra Madre María Santísima ruegue e interceda por nosotros. Santa María ruega por nosotros. Amén. En la brisa vienes tú Me acaricias, sé que eres tú Calmándome los miedos otra vez Pintándome un bonito amanecer Y entiendo así Que la mejor compañía Son tus ojos que me miran Y siento así Que si yo no estoy contigo Mi alma muere de a poquitos Agradecida estoy Porque a tu lado solo tengo bendición Agradecida estoy Hoy me has dado tanto Secaste mi llanto Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Nos has dado tanto Gracias Señor Gracias Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Nuestro Espíritu Bendito seas por siempre Que se sienta En tu presencia Señor La ame Señor De todos mis delitos Y limpio de todas mis culpas Y de todos mis pecados Amén Oremos mis queridos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acoge complacido Señor Las ofrendas de tu pueblo Y haz que por estos sacramentos celestiales Consiga lo que su ardiente fe proclama Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté Con todos ustedes Levantemos el corazón Dado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por tu Hijo Jesucristo Quien compadecido Del extravío de los hombres Quiso nacer De la Santísima Virgen María Muriendo en la cruz Nos libró De la eterna muerte Y resucitando Nos dio la vida eterna Por eso Con todos los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro Rey Señor Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán Más sus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán Más sus palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no No, no pasarán Bendito el que viene En nombre del Señor La gloria de Jesucristo El Hijo de David Osana en las alturas Del mundo al Salvador Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Cielo y tierra pasarán Más sus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán Más sus palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque este Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracias Señor Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracias Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A todos nosotros Cuantos participamos De esta Santa Eucaristía En el cuerpo Y en la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente De todos aquellos Por los que estamos Orando en esta Santa celebración Eucarística Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Su casticismo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que nuestro Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Señor Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras todos juntos Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino esta La fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de nuestro Señor Este siempre Con todos ustedes Démonos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado De piedad de nosotros Danos la paz Mis queridos hermanos y hermanas Este es nuestro Señor Jesucristo El Cordero de Dios Que vino para quitar El pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que tú entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Señor Jesucristo Guarde nuestras almas Para la vida eterna Amén Señor Queremos cantarte Alabarte y bendecirte Porque eres nuestro Rey El número uno Quiero alabarte sin parar Todos los días Que tu presencia Salará lo de mi vida Yo quiero ser de tu voluntad Señor yo te quiero alabar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Cantémoslo juntos Fuerte Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tú eres el Rey El Rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el Rey Si tú eres el Rey El Rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el Rey Con tus palmas Es tu oportunidad Es tu oportunidad para cantar Te va a acompañar Isa en la guitarra Que se escuche fuerte Tu voz desde donde estás Cántale, cántale Quiero alabarte sin parar Que tu presencia Salará lo de mi vida Más fuerte, más fuerte Yo quiero ser Señor yo te quiero alabar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Más fuerte Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tú eres el Rey El Rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el Rey El Rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el Rey Y ahora Que lo más fuerte que digamos Sea mirando al cielo Tú eres mi Rey Vamos a decirlo cantando Con todo el corazón Te quiero escuchar Tú eres mi Rey Oremos Acompaña Benigno Señor Con tus continuos auxilios A quienes alimentas Con tus sacramentos Para que en tus misterios Y en nuestra vida Recibamos los frutos De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mis queridos hermanos Y mis queridas hermanas Para todas las personas Que todavía siguen esperando Aquellos detallitos Que ustedes se encargaron En el santuario Las medallitas Los libros Las cruces Ya vienen en camino Inmediatamente lleguen Pues el Padre Las va a bendecir Especialmente hay unas Medallitas Y unos crucifijos Y unas cosas Que necesitan ser exorcizadas El Padre va a dar Esa bendición Y después de esa bendición Entonces se les van a hacer A llegar a sus casas Para que por favor Tengan un poquitico De paciencia Y sigan esperando Ahí que no ha sido fácil Pues traer Y llevar las cosas Por todos estos problemas Que tenemos También el Padre Les manda decir nuevamente Que les quiere mucho Que sigue orando Por ustedes Y que por favor Que oren por el Que también necesita Pues de nuestra ayuda Y de nuestra oración En estos momentos Que Dios me los bendiga a todos Que la Santísima Virgen María Esté con ustedes siempre Esa es la bendición Que les manda a él Y les mando Un fuerte abrazo Entonces yo se los doy Desde aquí Un abrazo Para todos ustedes En este día Ahora Recibamos nuestra bendición El Señor esté Con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y sobre sus familias Amén Con la compañía De nuestra Madre María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Una de entre todas Fue la escogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador María Llena de gracia Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Madre nuestra eres tú Madre nuestra eres tú Muchas gracias a esta congregación Por este aporte que nos da En estos momentos tan difíciles Bendecimos Y bendecimos Esta iglesia Gracias Señor Dios Por este alimento que nos da Y nos provee Bendice a los que nos Dan esta ayuda Amén Muchas gracias Por esta comida Te ayudamos a ser Yo soy muy rico Gracias a Dios Gracias primeramente A mi Dios Padre Todopoderoso Por esta comida Que de verdad La necesito mucho Bueno Muchas gracias a Dios Bueno Muchísimas gracias Sobre todo Muchísimas gracias a Dios Que Dios me bendiga Gracias a Dios Por el mercado Que Él recibido En este momento Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias a Dios Por haber dado En el palito Que mi Dios lo bendiga Gracias a Dios Y gracias al Padre Que por este Nuestro Padre Lo bendiga Gracias a Dios 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 Gracias a Dios